Lavan el cerebro a niños que no saben nada del mundo. ¿Qué habrías podido hacer tú si no eras más que un crío? ¿Ahora lo entiendes, Reiner? Tú nunca dejaste de sufrir. ¡No! ¡Te equivocas, Eren! Aquel día, el día que devoraron a Marcel, Annie y Bertolt querían suspender la visión. Ellos querían volver, pero yo los convencí a la fuerza. Los obligué a seguir con el plan. Quería convertirme en un héroe. Quería que me respetaran. Toda la culpa es mía. Que tu madre la devorara a un titán. ¡Fue por mi culpa! He llegado a odiar la sangre que corre por mis venas. Y más que nadie, he deseado la extinción de los Eldianos. Ya no puedo más. Me odio. ¡Mátame de una vez! Pero aún así, yo no deseo la muerte a nadie. Porque al fin y al cabo, yo también nací en este mundo. Aunque seamos de países o razas diferentes, todos somos iguales. Tenemos un enemigo poderoso ante nosotros. ¡Es el momento de que todos seamos uno! Por eso, quiero que aquellos que no desean morirme presten su fuerza. ¡Quiero que tengamos un futuro juntos! Si unimos nuestras fuerzas, les aseguro que seremos capaces de todo. Lo que me temía, soy igual que tú. ¡Quiero que luchen junto a mí! ¡Luchemos juntos contra los demonios de Isla Paradis! Tal vez no haya sido así desde que nací. Como representante del gobierno de Marley, yo, Willy Tybur, hago una declaración aquí y ahora. Voy a seguir avanzando. Hasta que destruya a todos mis enemigos. Habitantes de la Isla Paradis, ¡os declaramos la guerra! ¡Vamos,ентazos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!